ahora resulta que te acabas de cambiar y ya te sientes invadido ay compa chepe la neta wow que caso el tuyo eh te acabas de cambiar y ya fueron varias gente a tocar la puerta dices que para pedirte un autógrafo para saludarte y tu te molestas diciendo que están invadiendo propiedad privada y una persona en el video que publicaste te dice sanamente y claramente que si no hay un anuncio que diga no traspasen o propiedad privada ellos pueden caminar a tu casa tocarte y saludarte o pedirte a un autógrafo tú te molestas ahora el señor está en todo su derecho y está en toda su razón en una casa hay que poner los anuncios de no traspasen o propiedad privada para que ni siquiera caminen hacia la puerta porque ya es considerado como un delito grave pero mientras no oye que vas a hacer tú cuando te vayan a pedir halloween los niños vayanse vayanse es propiedad privada pues no o que vas a hacer cuando te toquen la puerta para darte un paquete no lo vas a recibir porque es propiedad privada ubícate compa ahora vas empezando sigue tu mega fiesta donde todo el mundo va a saber donde vives y donde todo el mundo te va a estar acosando todo el mundo quiere un autógrafo tuyo neta no se que el planeta vive se tenia que decir es el hijo no se que el planeta vive se tenia 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 que el